¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon, Caos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de Islas Prima, Tera, Secunda, no lo sé. Ahora vemos de qué va este capítulo porque ni yo mismo lo sé. Me pongo los cascos y vamos a descubrirlo. He querido ir al centro Pokémon a buscar lo que serían los Pokémon y cambiar cositas y me he dado cuenta de que al salir del gimnasio hay un pavo que te dice ¡Oye tú! ¿Dónde vas? Que tengo que enseñarte unas islas. Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Vamos para allá. ¡Hola! Isla Canela, fijaos, aquí se viene la fase que yo pensaba que era del postgame, pero no. ¡Anda, pero si es Eka! ¡Eh, soy Bill! ¡Qué de tiempo! Espero que sigas usando mi sistema para PC. Oye, ya que hemos coincidido, ¿qué tal si te quedas un rato? Hay una islita hacia el sur llamada Isla Prima. Un colega mío me ha dicho que fuera. ¿Qué te parece? ¿Te apetece venir conmigo? Le voy a decir que no, por una sencilla razón y es que quiero primero cambiar los Pokémon que están sin curar, que está todo hecho un desastre y después vamos con él, ¿vale? Dice, bueno, de todas formas el barco no ha llegado aún. Voy a esperar el centro Pokémon de ahí. Cuando hayas acabado de hacer tus cosas ya sabes dónde estoy. Venga, crack, hasta luego. Vamos a recuperar nuestro equipo, nuestro Dream Team, digamos, el equipo más top y vamos a poner a un nuevo Pokémon en el equipo que quiero que evolucione ya, pero ya, ya valió de aplazarlo, ya valió de una vez. Vamos a ponerlo en el team. El que quiero poner es a Ibicero. Este es señor Chris, hermano, te vienes para el equipo. Voy a quitar al señor Withgaze que se sacó el nepe en el gimnasio anterior. O sea, fue brutal, me encantó. Hay varios Pokémon que están dando un golpe sobre la mesa para ser candidatos a Liga Pokémon, básicamente. Tanto Krull como el señor Egozorn que se sacó el nepe. Lo que pasa es que los ataques que tienen no son muy, muy buenos. Pero bueno, está bien. Vamos a meter de nuevo al señor Susanaro, que se lo merece, que hace mucho que no lo tenemos por aquí. Quitamos a... Bueno, a este no le quiero quitar porque tiene vuelo. Voy a quitar a... Likanchan... A Valen. Voy a quitar a Valen porque al final ni lo usamos. En el gimnasio, la verdad. Voy a meter a Theodore, que me parece un Pokémon más que decente. Y voy a quitar a Jorjito, ¿vale? No os preocupéis porque puede que vuelvan al equipo, puede que haya otros que vengan al equipo. Voy a mirar las capturas del otro día porque una es esta... ¡Oh, sí! Aerodalif. Flipad qué chulo está, tío. Este es Roca Psíquico, ¿verdad? Ahí lo tenéis. ¡Qué guapo! ¿Qué ataques tiene? Desenrollar solo. Levita. Muy buen Pokémon, ¿eh? Muy buen Pokémon. Ya veremos el equipo para la Liga Pokémon. Ya no me quiero entretener con esto ahora mismo, chicos. Ah, bueno, y por supuesto, al starter. Obviamente, nuestro starter tiene que entrar. Quitamos a Raúl temporalmente, ¿vale? Y ahora sí. Bueno, sí. Ahora sí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a la Isla Prima. ¡Eh! Llevo la tira esperando. ¿Nos vamos a la Isla Prima? ¡Vámonos! Venga, pues vamos. ¡Let's go! Chicos, nos vamos a las Islas Prima, Secunda y Tera. Y se vienen capturas y se vienen cosas guapas. Así que, dejad un super like de Compitruna a ver si llegamos a 25 likes. Venga, 25 es una meta que habéis conseguido en muchos episodios. Espero que seáis capaces de llegar en este de aquí. El barco de mi amigo ha llegado. Lo ha mandado expresamente a Canela para ir a verlo. Vamos allá. En yate. Esto no es un barco. Esto es un yate. Esto es un maldito yate. Yo no sabía, no me acuerdo de nada de este postgame. De este postgame. De esta parte del juego de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. No me acuerdo. Ya estamos aquí. Esto es Isla Prima. Como indica su nombre, no es la única isla de por aquí. Mi amigo Celio fue el que envió el barco. Él es el encargado de la red local de la isla. Se pasa el día con eso. Bueno, qué me enrollo. Vamos a ver a Celio. Venga, vamos a ver a Celio. Nos lleva de la manita. Como nuestro buen colega. Y entramos. ¿Esto es un centro Pokémon? Oh, buen centro Pokémon este, la verdad. Eh, oye, Celio. ¿Qué pasa? Bill, no puedo creerme que estés aquí. Pues claro, hombre. ¿Con qué tal van tus investigaciones? Eh, perdona. Este es mi amigo Celio. Es un flipado de los ordenadores. Celio, te presento a Eka. Aspirante a ganar la Liga Pokémon. Yeah. Yeah, claro que sí. Onda, fíjate tú. Yo la verdad es que soy un legado para los combates. Pero, oye, me alegro de conocerte. Cuéntame, ¿qué tal la máquina...? ¿Por qué le pongo esa voz tan grave? No lo entiendo. Bueno, ¿qué tal la máquina en la que trabajabas? Va bien, pero es que estamos en el quinto pino. Y no hay forma de conectar los peces de aquí con tu... Oh, qué putada. Aquí no puedo acceder al PC, ¿en serio? Ah, no. Deja que eche un vistazo. Yo creo que podemos conseguir que funcione. ¿Me dejas que te ayude? Eka, ¿te importa esperarme un momento? O mejor, ¿me haces un favor? Cerca de aquí está Isla Secunda. Y hay un tipo que lleva a los recreativos. La cosa es que le encantan las rocas raras y las gemas. Como ves, los dos tenemos nuestras manías. Por eso estamos en contacto. ¿Te importaría acercarle a este meteorito? ¿Te importa coger este meteorito? ¡Papum! Y me aplasta con una roca gigante. Me pongo esto, ¿vale? Perdonad por esta interrupción. Ya está. Lamentable. Eka, toma, llévate esto si vas a ir a Isla Secunda. Y me da el Tri-Ticket. ¿Tri-loque? ¿Tri-ticket? ¿Guiño-guiño? ¿Codo-codo? Vale. Con esto podemos viajar, obviamente, ¿no? Perfecto. Y llévate esto también. Me da el mapa. Ojo, que tenemos mapa de las islas. Y vamos a verlo ahora mismo, chicos. Vamos a por el mapita. Mapa de canto. Oh, sí. Isla Prima. Playa Tesoro. Tío, no me acuerdo. Os juro que no me acuerdo de nada de esto, ¿eh? C Candente. Esto será camino, cueva. No lo sé. Monte Ascuas. Oh, aquí estaba Moltres, ¿no? O me lo estoy inventando. Cabo Extremo. O supongo que es un cabo, ¿no? Porque es una isla. Cabo Extremo. Igual esto era cabo también. Cabo Candente. No lo sé. Y por aquí, Puente Unión Bosque Valla. Y Isla Tera. Puerto Isla Tera. Vale. Vale. Vamos a ir por aquí abajo a Playa Tesoro. Por aquí en Playa Tesoro podemos ir hacia abajo, si no me equivoco, y capturar un Pokémon nuevo. Es una ruta corta, así que vamos a comprobar. ¡Hola! Que disfrutando del paisaje el tiempo es fabuloso, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Hola. Isla Prima. Punto de encuentro para todos. Para todos y cada uno. ¿Surfeamos? ¿Puedo surfear? Sí, baby. Sí, baby. Podemos capturar en Isla Prima y en Playa Tesoro. Por cierto, por cierto. ¿Recordáis que dije que quería capturar un Fibas? Vale. Pues no se puede. Por desgracia, es en el postgame donde se captura. Me da mucha rabia porque en el postgame ya no hay reto Nuzlocke como tal. En plan, el reto Nuzlocke supongo que termina con la Liga Pokémon. No con el postgame, que en el postgame no me acuerdo cuál es el postgame de este juego. Pero no sé si habrá mucho reto en el postgame. Así que la vida es dura, hermanos. No vamos a poder tener al señor Fibas. Vale. ¿Primer Pokémon derrota puede ser? ¿Primer Pokémon? Amigo. Vale. Tentaloon. Ya lo tenemos. Voy a matarlo. Aquí es fantasma. Muy bien. Muy bien. Soy retrasado, hermanos. Bajamos de aquí y aquí hay ruta cortita. Si no me equivoco, ¿no? Esto hay hierba. En efecto, es ruta corta. Tan corta como que no hay absolutamente nada, compañeros. ¿Habrá objetos ocultos? No. No parece haber nada. Vale. Pues, chicos, se viene el primer Pokémon de ruta. ¡Primer Pokémon de la ruta nueva de Isla Prima! ¡Oh! ¡Uh! ¡Un Sablejela, chicos! ¡Un Sablejela! Vale. Pues, obviamente, Chris aquí no tiene nada que hacer. ¿Podemos...? Ah, que no he curado. Muy bien. Claro que sí. Voy a sacar a... Fimo. Vamos a ver, Fimo, aquí qué tal se defiende. No sé qué ha hecho. Voy a... Es que si le hago cualquier cosa lo puedo matar, ¿eh? Voy a tirar directamente Superbola a ver qué pasa. Tengo un Mayabol. 80 Mayabol. Lamentable. Vamos. Súperbola. Sablejela. Captúrate, hermano. Uno. ¿Dos? No. Este igual está un poco complicado, ¿eh? Gigadrenado. ¿Quieres jugar sucio, eh? ¿Quieres jugar sucio, hermano? Vale, me curo con restos. Que ni tan mal. Vamos a probar otra Superbola. Uno. Dos. No. Vale. Vamos a intentar una tercera. Tinoja afilada. Ah, claro, que es tipo planta. No me acordaba. Crítico, tío. Yo estaba pensando. Pero si es siniestro. Pero si es siniestro. Claro, es que es tipo planta también. Bien. Pues... Theodore, ¿no? Theodore tipo dragón. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo cuento? ¿Dragoaliento? Yo no creo que lo mate con Dragoaliento, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! Un PS. ¡Lol! Un PS y paralizado. Brutal. Brutal, hermanos. Ahora sí. Se tiene que capturar 100%. O sea, un PS y parálisis. Increíble. Uno. Dos. Tres. Y ¡pum! De este Sable Gela atrapado. ¡Madre! ¡Qué guapo! Se dice que las joyas de su cara fueron robadas hace mucho tiempo. Y que esconde algo en su interior. ¡Qué misterioso! ¿Quieres ponerle un mote? Por supuesto que sí. Aunque, como siempre, no he preparado la lista de motes. ¿Os lo podéis creer? Esto es lamentable. Vale, compañeros. Ya está preparado. Así que tres, dos, uno. Mucha suerte. A ver quién se lleva el mote de este Sable Gela. ¿Quién se lo lleva? ¡Anthony, hermano! Como... Tenías otro nombre en YouTube, pero me dijiste que querías que te llamara Anthony. Así que te apunté como Anthony. Así que, enhorabuena. Te llevas un Sable Gela. Ni tan mal. An-zo-ni. Oye, ni tan mal, ¿eh? Anthony, llegas y según llegas me pides mote y te lo llevas. Fácil, sencillo y para toda la family. Vale, vamos a ver qué quiere este Pau. ¿Hola? Muchas gracias. Ah, muchas gracias. No, muchas veces la marea trae objetos de gran valor a la playa. Por eso vengo con frecuencia a pinar la arena. Esto es para usar el... El... El este, el buscaobjetos. Porque, claro, es que si hay que usar el buscaobjetos... Lo voy a asignar. A ver. Si lo asigno. Oh, oh, oh. Me dice que dónde... Ah, vale, 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 vale. Ahora entiendo. Para abajo. Ah, qué bueno. Qué bueno, chaval. No sabía cómo funcionaba esto exactamente. Ah, vale. Para abajo. Aquí. Ahí. Madre mía. Me está haciendo hacer zigzag el hermano, ¿eh? Venga, vale, para allá. Para acá. ¿What? ¿What? ¿Me trolea? Me trolea, hermanos. Ahora para arriba. ¿Aquí? No. Vale, ya está. Se acabó. O sea, paso de buscar el objeto porque me está vacilando. Pasamos. Vámonos a Isla Prima. Y tenemos, chicos, que ir a Isla Secunda. Pues vámonos a Isla Secunda rápidamente. Hola. Hola. Caracol, ¿a dónde vamos? A Chua Island. Pues sí, Chua Island, claro que sí. En Chua Island que estamos, chicos. Hola. Isla Secunda. Uh, aquí también podemos capturar Pokémon, ¿eh? Vamos a curarlo primero, ¿vale? Porque con esto de no curar, pues se nos está complicando el asunto. Hola, cúreme, señor. Curamos a los Pokémon, gracias. Y si no me equivoco, no podemos entrar en el PC, ¿no? Esto es lo que nos han dicho. El PC no está disponible, ¿vale? Bueno, menos mal que hemos cogido al Eevee rápidamente. Hoy lo quiero evolucionar sí o sí, ¿vale? Esto es impepinable. A ver, vamos por aquí, por aquí. Esto estaba por aquí el casino. Boing, ¿has probado el juego de los saltos? Los Pokémon que pueden participar. Algunos dan saltos y otros dan saltos. ¿Lo sabrías? Pues no, vale. Esto es el casino, ¿no? Recreativos. Vale, venga, es aquí, chicos. Se viene. Se viene evento. Hola. ¿Dónde se habrá metido Pedrita hoy? Siempre me trae la comida a tiempo, pero hoy... Oh. ¿Por qué tengo un cuerno, tío? Ah, que hay otro sprite ahí debajo. ¿What? Oye, sí. ¿Tú? ¿Conoces a Pedrita? ¿La has visto por algún sitio? No tengo ni idea de dónde se habrá metido. Pero tarda un montón. Es una monada de niña. Espero que no le haya pasado nada. Como le haya pasado algo a mi Pedrita... Ya me acuerdo esto de Pedrita. Creo que había que ir a buscarla. ¿Hay que ir a buscarla? ¿Iría a esa Islatera a ver si está? Vale, sí. Hay que ir a Islatera, chicos. ¿Y estos son los recreativos? Por favor. ¡Qué birria! ¿No se supone que hemos quedado aquí? ¿Dónde está la gente? Eh, tú. ¿Hay otra Islatera por aquí o esta es la única? Vaya empanada mental que tiene, chaval. Esto es Isla Secunda. Madre mía. ¿Cómo se hablan, tú? Anda, pon en marcha la moto y tira. Ah, vale. Eh, que me he liado con tanta isla, joder. Y ya está. ¿Sería posible el gamberro que me ha rayado el suelo? Te entra con la moto en casa, tío. A mí me entra alguien con la moto en casa y le porto la cara. Ay. Ya me ponen los perros perdidos en la casa, ¿sabes? O sea, es terrible. Let's go hacia Islatera en un pim pam. Toma la cajito. Hola. No, no. Hola, señor. Me lleva así. All right. Let's go. Let's go, hermano. Vámonos. Ah, Islatera. Madre mía. Estamos viendo todas las islas en un solo episodio. Increíble. Aquí hay señores malos. ¿Estos quieren combatir o algo? Hola. Eh, señora, déjase caer. Hídenos algo de... Chaval. Chaval. ¿Quieres dejar a la señora? Hola. ¿Pero quiénes sois? Voy a llamar a la policía. Me da a mí que estos motoristas van a ser los que vamos a tener que enfrentar. Uh. Aquí hay una... Una cueva, hermanos. Mañana, igual, podemos ir a ver esa cuevecita. Islatera. Isla familiar para familiares. GG, hermano. GG. Vale, pues, por aquí. Ah, ¿eres tú el jefe? Acanto ahora mismo. Yo acabo de llegar, colega. No entiendo por qué te pones tan borde. Menuda bienvenida. Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos y se ha pasado un pelín. Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia. Me dejas a cuadros. Pero si aquí se aburren hasta las piedras. Deberían estar agradecidos que hayamos dado vidilla a este muermo de isla. Madre mía, chicos. Se va a liar con los motoristas. Pero bueno, si insistes en que nos vayamos... Sois unos cobardes y unos pesados. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Hola? ¿Pero qué miras? Nunca te han dicho que no se mira tan descartadamente. ¿Alguien quieres algo o qué? ¿Sí? Ah, eres muy valiente. Vas a salir perdiendo, pero... Ah, vale. Pues a combatir, hermanos. Let's go. A ver qué tiene el motorista. Dos pokés. Kovkabu. ¿Otro tipo fantasma? Pero es que no puedo levelear a Chris hoy, hermanos. Vale, pues cambiamos a Light. Y a reventar con mordisco, chicos. Ya está, se acabó. O sea, mordisco. ¡Pakapá! ¿Algo más? Grimer. Ah, Grimer era veneno y hielo. Pues cambiamos a Chris. Y ahora sí voy a ir con hipercolmillo. Cuidado que estamos por debajo del nivel, eh. Ahí se lo lleva. Armadura ácida. Vale. Hipercolmillo. Residuos. Cuidado, cuidado. Residuos. Me envenena, tío. Me envenena, tío. Menuda F. Otro hipercolmillo. Hasta luego. Y bueno, le queda un nivel para evolucionar. O sea, que en teoría podemos seguir adelante. ¿Qué no se te ocurra reírte? Bueno, un nivel. Le queda un nivel para subir de nivel y que evolucione. Porque tiene la felicidad ya al máximo, ¿vale? Eres de canto. Deberías estar de nuestro lado. Bueno, vale. Pues si tú lo dices, hermano. Si tú lo dices. Motorista con un solo Pokémon. Kovkabu. Otra vez un fantasma, chicos. F. F into the chute. Pantalla humo. Me da igual. Mordisco. Lo falla. Mordisco. Lo falla. Mordisco. Gracias. F. Ay, chicos. Lo que hay que hacer. Pero a ti, ¿qué te pasa? Ya te vale. Le dijimos a nuestro jefe que viniera y tú incordiando. Eres un pesado. A ver, un Pokémon. Grimover. Vale. Cambiamos. Light. Perfecto. ¿Qué me hace? ¡Frio polar! ¡Frio polar! Menos mal que hemos cambiado. Lanza llamas. Lo matas, ¿no? Es tipo hielo, hermano. Es tipo hielo. Lo mata, lo mató, baby. Perfecto. Y Chris sube de nivel. Así que, chicos, ¿sabéis eso qué significa? Que se viene evolución de Eevee. He comprobado antes fuera de cámara que tuviera toda la felicidad, ¿vale? Ahí está. Chris está evolucionando. Y, chicos, se viene evolución. Que quiero verla. Es Espeón, ¿no? Espeón con Silvali. Vamos a verla. Tiene pinta de estar guapísima, la verdad. Ahí que vamos. Ahí que vamos. Oh, mamá. Oh, mamá. ¡Hola! ¡Hola! No es que esté guapa. Silvaleon. Es que está guapísima. ¡Qué buena! Silvaleon, chavales. Jefe, no podemos dejar que nos saquen los colores. Y siguen los combates. Lo malo es que tengo a Silvaleon el primero ahora. He estado observándote y creo que te has pasado. Pero tú, de parte de quién estás. Ahora te la quieres ver conmigo, ¿no? Vamos a seguir con los combates. Pero, ostras, qué chulo. Qué chulo Silvaleon, chicos. With Gaze otra vez. ¡Hala, hala! ¡Qué bonito! ¡Mirad la cola! Tiene gemas, tío. ¡Qué chulo! Muy buen diseño. Muy buen diseño. Cambiamos a... ¡Buf! ¡Buf, buf, 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 buf! Aquí puede venir bien Susanaro. Aquí está bien Susanaro, yo creo. Tenemos... Ah, mía, residuos. Perfecto. Residuos no me afecta. Tenemos psíquico. Es tipo veneno. Así que, un buen pao. Psíquicazo. Y este With Gaze. Un PS. No, un PS no. Bola sombra. Susanaro, lo aguantas bien. Susanaro. Susanaro. Lo aguantas bien psíquico. Y hasta luego. Perfecto. ¿Algo más? Mukasnow. Muk con Abomasnow. LOL. Vale, pues Light. Obviamente es tipo hielo veneno. Así que Light lo puede hacer bien aquí. Vamos con lanzallamas. Qué guapo, eh. Qué guapo el Mukasnow, tío. Parece como derretido, tío. Parece un árbol... Un árbol derretido, tío. Qué asco. Mola, mola, mola bastante. Vale, ¿y qué más le quedan? ¿Queda alguien más? Por favor, que no haya más combates. Por favor. Gracias. Gracias al señor. Vale, pues voy a curar rápidamente a nuestro Silvaleon con... ¿Cómo es? Silvaleon. Silvaleon. Eso es, Silvaleon. Y rápidamente con nuestro equipo recuperado podemos continuar en busca de Pedrita. Llevo ya bastante grabado. Supongo que tendré que cortar porque si no se va a hacer un capítulo eterno. A ver, por aquí. Algo por aquí. Hola. ¿Eres Pedrita? ¿Yo? No, yo no soy Pedrita. Yo creo que se ha ido al bosque de vallas. Se dedica a recoger vallas para hacer la comida. Vale, pues vámonos hacia el bosque, hermanos. A buscar a Pedrita. Os lo dejamos para el próximo episodio. Es que ya llevamos bastante tiempo, ¿eh? Vamos a continuar un poquito más. Y luego... Joder, hay un montón de casas, compañeros. Puente Unión. Vale. Vale, es por aquí, chavales. Es por aquí. Se viene, ¿eh? Se viene la Risis. Aquí podemos capturar, por cierto, ¿eh? Si sale Pokémon lo capturamos. Vale, subimos por aquí. ¿Y esto es combate doble obligatorio? No, me lo puedo saltar. Ok, pues lo saltamos. Pitnab. Oh, Pitnab, hermanos. Pitnab. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos. Vale, por aquí hay combate obligatorio. Este sí, ¿no? Ok, let's go. ¿Por qué vas con tanta prisa? Porque te voy a recoger una niña. Muy bien. Combate fácil, sencillo y para toda la familia. Subimos por aquí. Vamos a buscar a Pedrita. Pedrita. Hola. Hola, ¿eres tú? Pokémon, Pokémon. No. Esta no es Pedrita, hermanos. Esta no es Pedrita. Cuatro Poké. Fimnamo. Dejad de enseñarme a Fimnamo. No quiero ver más Fimnamo. Vamos con Theodore. Rayo burbuja. No me quitas nada. Voy a hacerle rayo. Es tipo agua, ¿no? En teoría. Así que debería ser neutro. Pocobom. A tu casa. ¿Qué más tienes? Güey. Este es nuevo. ¿Qué ha dicho? Wild Potash. ¡Hala! ¡Qué chulo! Wild Mer con Hipopotash. Agua-Tierra será, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues cuidado, eh. Cuidado aquí, chavales. Vamos con Sofá, que es volador. No quiero problemas con el tipo Tierra, que ya nos lo sabemos. Chapoteo Lodo. Me da igual. Vamos a hacerle vuelo, ¿no? Vuelo es lo mejor, yo creo. Ahí te lo llevas. ¡Pum! De un golpe, Sofá. Increíble, Sofá. Cómo lo peta. Fimnamo. Volvemos con Theodore. Le hacemos un rayito. Ahí rápidamente. ¿Y qué más le queda? Otro Wild Tops de estos. Pues vamos a Sofá. Y Wild Potash. Wild Potash. Otro vuelo. Y hasta luego, hermano. Un saludito. Buen combate, eh. Buen combate. Fácil. Bonito Pokémon, la verdad. Vale. Pues cuidado por aquí. ¿Hay más combates, tío? En serio. ¿Dónde estás, Perchita? Perchita. ¿Cómo se llama? Pedrita. Pedrita. Pasamos por aquí. Bosque vaya, chicos. Vamos a encontrar... Whatsapp. Suena Whatsapp. ¿Qué está pasando? Vale, compitrinos. Vamos a dejaros por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Mañana iremos a buscar a Pedrita. Y continuaremos capturando más y más Pokémon. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Caos 2. Hardlock. He dejado un super aire, compitrinos. Apretar ese autón como si no hubiera un mañana. Chao. Chao.